Música Ni pedo, desde que tu andas conmigo esta muy triste El pedo, y el pedo es que no veo pa' cuando salgas de mi mente Aún te amo, te lo digo en buen pedo Ni pedo, te busco y solo me dices que no quieres pedos Trato de darte un beso y tu no me sigues el pedo Yo sufro por ti y tu andas en tu pedo Que pedo, que ya agarrando el pedo yo pueda olvidarte Aunque se me hace muy mal pedo, que tu me rechaces No puedo bajarle a mi pedo de necesitarte Que pedo, quisiera estar feliz pero me encanta el pedo Mandar al diablo tu recuerdo, creo que ni de pedo Cuando te quiero odiar mi corazón le hace de pedo Ni pedo, que se termine este dolor Va a ser todo un pedo Ni pedo compa Este le gana macizo Que pedo, que ya agarrando el pedo yo pueda olvidarte Aunque se me hace muy mal pedo, que tu me rechaces No puedo bajarle a mi pedo de necesitarte Que pedo, que pedo, quisiera estar feliz pero me encanta el pedo Mandar al diablo tu recuerdo, creo que ni de pedo Cuando te quiero odiar mi corazón le hace de pedo Ni pedo, que se termine este dolor Va a ser todo un pedo No puedo bajarle a mi pedo